Los libros de historia universal consignan en sus páginas apoteósicas marchas de ejércitos que han quedado plasmadas como ejemplos admirables de resistencia y sacrificio. Genofontes conduciendo la retirada de los 10.000 a través de las montañas de Armenia. Aníbal cruzando los Alpes con 50.000 infantes y 80 elefantes rumbo a Roma. Bolívar marchando por los Andes con 2.500 hombres rumbo a la Gran Colombia. Pero las marchas de la 5ª División Boliviana, la División Perdida, deambulando 2.500 kilómetros por el altiplano y la cordillera durante la Guerra del Pacífico, es sin duda la odisea de martirio no superada por ningún otro evento similar, no solo por su extensión, sino también por el valor, la resistencia, la constancia y el amor a la patria. Lo asegura así el general Juan Lechín Suárez en su libro Historia Trágica de un Camino Inexistente. Y es justamente junto a Suárez, quizás uno de los más meticulosos historiadores militares que ha tenido Bolivia, que hoy nos adentraremos en la sobrecogedora y frustrante odisea de la División Perdida durante la Guerra del Pacífico. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. Antes de entrar en materia, es menester dejar establecidas las tesis que Lechín plantea en su libro sobre la Guerra del Pacífico. El autor recuerda el total estado de abandono en que se encontraban los territorios de Atacama. Culpables de ello fueron todos los gobiernos bolivianos que se sucedieron desde el nacimiento de Bolivia hasta el asalto chileno de 1879. Cuando Atacama fue ocupada por los chilenos, Bolivia se encontraba en tal estado de debilidad que no pudo ni siquiera acudir a su defensa directa. No tenía cómo hacerlo. No tenía siquiera un camino por el cual pudieran marchar sus hombres a enfrentar al enemigo. El presidente Hilarion Daza arrastró a Bolivia a la insensata aventura de la guerra cuando el país se encontraba en el peor momento de su existencia. Salía apenas de un espantoso periodo de hambruna, sus finanzas hundidas en la bancarrota. El pueblo sumido en una pobreza desesperante. Sin tropas ni mandos preparados, Daza mantenía la creencia, rayana en la estupidez, de que en virtud de la alianza defensiva que teníamos suscrita con el Perú, nuestro aliado se encargaría de armarnos, equiparnos, alimentarnos y proveernos con largueza de los fondos que necesitaríamos para todo lo demás. El autor apunta que Bolivia, pese al estado de desorden, pobreza generalizada y de bancarrota en el que se encontraba, debió defenderse con una guerra de guerrillas sobre la corrillera de los Andes y en su propio territorio, en lugar de hacerlo infructuosamente en las costas peruanas solo para atender el tratado de alianza Perú-Boliviana. Alianza que Lechín no duda en desahuciar a favor de una guerra de desgaste y resistencia indefinida y ubicua con la meta de obligar a Chile, por imposibilidad de derrotarnos, abandonar el litoral. Esta estrategia, dice Lechín, habría evitado el tratado de 1904, que fue justamente consecuencia de la derrota de nuestras fuerzas militares y las peruanas en el alto de la alianza. Nunca sabremos si el planteamiento de Lechín hubiera tenido éxito. Lo que sí nos queda son las historias que se escribieron esos días de furia, como la gesta de la quinta división, escrita por dos mil heroicos jefes, oficiales y soldados, y que se constituye en el único hecho de la guerra del Pacífico que se realizó en lo que debió ser el teatro de operaciones de la corrillera. La historia de la quinta división, conocida también como la división perdida, no porque hubiera sido derrotada en un enfrentamiento armado, sino porque deambuló extraviada y aparentemente sin rumbo ni objetivo en la inmensidad de la estepa altiplánica, constituye uno de los episodios más sobrecogedores de la guerra del Pacífico. Su comandante, el general Narciso Campero Leyes, condujo esta sacrificada unidad de dos mil hombres y seiscientos caballos y mulas en un errar de martirio y agonía por las regiones más áridas de los Lipes, de las cumbres de la corrillera de los frailes, de los grandes salares y, en fin, de todo lo altiplano de sur a norte. Según el diario de campaña del doctor Manuel B. Alba, secretario privado y confidente de campero, desde el día que salió de Cotagaita, el 11 de octubre de 1879, hasta que llegó a Tacna, exhausta y diezmada, el 18 de abril de 1880, la división había recorrido 435 leguas, que multiplicadas por cinco, según la norma corriente de conversión, son igual a dos mil ciento setenta y cinco kilómetros, lo que no incluye las ochenta leguas de retorno desde el Alto de la Alianza a La Paz, que serían otros cuatrocientos kilómetros. Este mapa, publicado en el libro de Lechín, muestra ese increíble itinerario con sus idas y vueltas, hasta llegar a Tacna para tomar parte, finalmente, en la Batalla del Alto de la Alianza. Fueron cincuenta jornadas de marcha, en que hubo días que la columna hizo el recorrido apoteósico fuera de toda medida de sesenta kilómetros, y muchísimos otros de cuarenta y cinco. Eran jornadas inhumanas, por lo extensas y frecuentes, y aún más cuando habían soldados exhaustos y enfermos, mal alimentados, casi siempre sedientos, mal vestidos, muchos casi desnudos. Los cuadrúpedos, asimismo, con raciones alimenticias reducidas y agotados. Muchísimos murieron. Desde el punto de vista profesional, el movimiento de tropas sobre caminos se desenvuelve siguiendo numerosas normas tradicionales, extraídas de experiencias milenarias que forman una verdadera doctrina. El capítulo de los programas de enseñanza castrense, universalmente denominado marchas, es uno de los más importantes de la ciencia militar, porque constituye la base del siguiente, que se denomina la maniobra, y que tiene que ver con las operaciones de combate. Al ejecución de las marchas, es decir, al desplazamiento de tropas de un punto a otro, los reglamentos militares en todos los ejércitos conceden la misma prioridad que a la preparación y ejecución de las acciones frente al enemigo. Y su razón reside en que la tropa debe llegar al momento de enfrentar al enemigo en las mejores condiciones físicas y anímicas posible, vale decir, con las energías suficientes para combatir. Agotar al personal durante las marchas innecesariamente es contrario a toda norma. Las marchas comienzan mucho antes de su ejecución y se atienden a un meticuloso plan preparado por los estados mayores sobre la base de estudios previos del itinerario a recorrer. Valgan estas breves disquisiciones de obligado preámbulo a la lectura de las páginas que siguen para juzgar mejor la odisea de la quinta división. El general Narciso Campero nació en Tarija, cuando el presidente Daza le encargó organizar la tercera división, posteriormente denominada quinta, ya tenía 63 años. Se encontraba retirado del servicio activo. Era considerado opositor de Daza y según sus propias expresiones se encontraba cansado y no bien de salud. Campero fue un militar de gran experiencia de combate desde que comenzó su carrera en su juventud. Militó en todas las grandes campañas nacionales. Comenzó durante las campañas de la confederación bajo las órdenes del mariscal Brown. Se hizo notable por su valentía temeraria y por su serenidad y buen juicio en la conducción de las unidades que le ocupó mandar. Años más tarde intervino en la batalla de Ingabi y el año 1841 el general Vallivián le otorgó el ascenso al grado de comandante. Fue diputado por Potosí pese a sus afirmaciones de que los militares no deben intervenir en política y durante el gobierno de Linares fue nombrado secretario de la legación de Bolivia en Francia. Campero aprovechó su permanencia en ese país para estudiar en el Instituto Politécnico y posteriormente pidió ser incorporado a un regimiento francés y luego al ejército de exploración en el África del Norte. Regresó a Bolivia en 1865. El general Campero se aislaba del conjunto de jefes de su estado mayor y comandantes de los batallones quienes permanecían ansiosos y a la expectativa de cooperarlo. Asumía un carácter de reserva exagerada y guardaba para él solo sus intenciones y muchas informaciones políticas y militares sobre la guerra. Su espíritu parecía lleno de prejuicios políticos con respecto a varios jefes y oficiales. Dado a reservas mentales, introvertido, es esta su personalidad que años después originaría especulaciones y críticas que perjudican su juicio ante la historia. Pero en cuanto a la conducción de la quinta división fue desastrosa, sin paliativos ni eufemismos. Sacrificó hasta el martirio a la tropa, jefes y oficiales incluidos, de forma innecesaria. El gobierno y el país todo mantenían grandes esperanzas en esta división y se esperaba que su potencia y la ciencia de su comandante conseguirían por lo menos desalojar a los chilenos de Calama y hacer de este punto el baluarte boliviano. Pero de principio a fin, la quinta división se mantuvo sideralmente alejada de esta meta, inexcusable, no solamente debido a una calamitosa deficiencia logística cuya responsabilidad correspondía al gobierno, sino porque el propio general Campero en ningún momento pudo discernir la metodología táctica que hacía falta para alcanzar su objetivo. En los emprendimientos militares, el cumplimiento o incumplimiento de la misión es el parámetro fundamental de análisis y juicio de los resultados de una operación. Por tanto, debemos tratar de encontrar el enunciado que el gobierno pudo haberle impartido a Campero como comandante de la quinta división para el empleo de la unidad. Pero la única referencia que hallamos podría ser la carta que Daza escribió a Campero, tan temprano como el 13 de marzo de 1879, es decir, apenas un mes después de la ocupación de Antefagasta y diez días antes de la toma de Calama, en el cual se refería sólo la creación y organización de la división. En tal virtud y haciendo uso de su patriotismo, he tenido a bien nombrarle comandante general de la tercera división que debe organizarse en Potosí. Seguro que usted no esquivará sus servicios. Al leer las comunicaciones epistolares, otras no habían entonces, entre el binomio Daza y Jofré, el ministro de guerra de Daza, y Campero, se podría suponer que el gobierno tenía ya tomadas las previsiones indispensables para apoyar logística y administrativamente la tarea de organizar la división que le daban a Campero. Pero no había tal. Daza se limitó a enviarle como la primera y última asignación la suma de 3 mil pesos, la mitad del empréstito huanchaca. Además, según Roberto Querejasu, se pudo comprar 3 mil fusiles, un lote de municiones, más un grupo de mulas con sus aparejos pagando la factura con piñas de plata de la casa de moneda de Potosí. Después se olvidó de las necesidades de la quinta división, pero no de exigirle la realización de grandes desplazamientos y maniobras sin conseguir, como era natural, que la división pudiera darle cumplimiento. Esta actitud irresponsable, complementada por la actitud especial del general Campero, fueron la causa del calvario del personal divisionario. A fines de abril de 1879, cuando la unidad en cierne se encontraba en Potosí y los soldados no habían recibido siquiera sus prendas de vestir, el general Daza, desde Tacna, le hacía llegar estas disposiciones de carácter operativo. Tendría que incorporarse al ejército aliado en la línea del río Loa, ya sea desalojando previamente a los chilenos instalados en Calama o bien tomando el camino más cómodo, seguro y recto hasta Tarapacá, Pica o Iquique. No se puede encontrar una explicación para comprender semejante disparate geográfico, militar y logístico. ¿Ordenaba Daza teniendo conciencia de lo que hacía? ¿O lo decía simplemente para engañar a los cuadros superiores y a la historia? El general Jofré era el asesor principal y consejero personal del presidente, le redactaba su correspondencia y él mismo, bajo su nombre y título, la complementaba con aderezos apropiados en notas posteriores. En las siguientes frases del general Jofré, que carecen de significado, pretende ampliar la instrucción del presidente, acaso redactada por él mismo. Una operación sobre Calama o Chiuchiu, a más de peligrosa, no daría resultado plausible inmediato y la tropa se desalentaría con la retirada. Y como alternativa sugería sin desparpajo una marcha tranquila y segura hasta Tarapacá, recomendándole además a Campero no olvidar que el peor enemigo que tendría que vencer es el desierto. Pero el general Campero, que todavía seguía en Potosí, poniendo los pies en la tierra, contestaba, hace poco llegó la gente del sur para completar el batallón Ayacucho, pero no se ha podido conseguir frazadas para su abrigo y ahora está ocupada en coser sus propios capotes. El batallón Bustillo se hay en Puna, también sin abrigo. De los 500 hombres que partieron de Tarija, han habido 100 enfermos y 5 han muerto de frío. Los primeros días de julio, Campero, frente a Daz y Jofré, mantenían un diálogo de sordos. Los gobernantes, oficiando de exégetas de la estrategia, y Campero, lejano y abrumado. Daz y Jofré ordenaban, avance la marcha de su división lo más pronto posible. La dirección debe ser Huatacondo, procurando dar al enemigo todas las apariencias de que va a Calama. Es entendido que debe usted quedar en San Cristóbal, mientras no se le transmita otra orden para desalojar ese lugar. El 27 de julio, Campero, ya en Cotagaita, respondía. La división aún no puede moverse hacia San Cristóbal antes de 15 o 20 días. Los inconvenientes son múltiples. El batallón Tarija se halla casi desnudo. Por falta de ropa, ha sufrido muchas bajas entre muertos y enfermos de gravedad. Tampoco está provisto de capotes el batallón Chorolque. Los víveres y forraje que en la cantidad necesaria deben escalonarse en los lugares destinados al descanso de la tropa no son todavía suficientes. El dinero de que dispongo por el momento no alcanza sino la suma de 12 mil bolivianos, necesitándose 15 mil 455 mensuales para el pago del PRE a jefes, oficiales y soldados. El escuadrón Méndez está a pie. Los animales que trajo están en mal estado y requieren descanso y buena alimentación. Los pasos de la cobrillera para llegar a San Cristóbal están intransitables por la nieve. Para movilizar la carga de la comisaría se requieren 100 mulas aparejadas con sus respectivos arrieros y solo dispongo de tres mulas. Para remediar la falta de capotes, la empresa Huanchaca y la empresa Guadalupe han facilitado 4 mil varas de valleta. En cuanto a forraje, en todo Norchichas no hay sino 700 quintales que no alcanza para llevar a San Cristóbal, porque las bestias de la división son 500 y consumen 125 quintales diarios de grano. Otro inconveniente es el armamento. El contratista Carranza y su agente Alejandro Fraser han entregado 1,800 rifles Remington, cobrando 43 bolivianos por cada uno y munición, pero la mitad de esta es inservible. Cada soldado debe llevar por lo menos 100 cartuchos. Bajo tan increíbles y apremiantes circunstancias es poco menos que imposible movilizar la división. El hacerlo podría traer como único resultado un doloroso, estéril y hasta ridículo sacrificio. Estos son los poderosos motivos que me obligan a permanecer en Cotagaita, punto del que no podrá salir sino cuando la división esté provista de los recursos precisos. El solo hecho de hacer atravesar a una división un desierto es muy difícil en tiempos normales. ¿Qué diremos en una época de calamidades producidas por la sequía de dos años consecutivos, peste y hambre? ¿Y lo que es más, falta de fondos, que es el gran escollo con que a cada paso tropezamos? Daza y Jofré, en su respuesta, ignorando los problemas que enfrentaba Campero y desde luego el angustioso contenido de su oficio, en vez de tratar de ayudarlo, cuál era su deber, replican aparentando, más bien, un desagrado contenido para ocultar su propio fracaso tras el humo de la más barata de las estrategias. El capitán general se ha impuesto con bastante sorpresa y profundo desagrado de su estimable oficio del 27 del anterior julio. No por los términos en que se haya redactado, sino por el hecho de no poder movilizar toda nuestra línea porque la al izquierda que debió ocupar su división quedaría completamente desguarnecida y a merced del enemigo. Con tal motivo, y para salvar toda responsabilidad ante la nación, me será permitido recordar a usted que cuando se le nombró comandante general de esa división, se le confirieron cuantas autorizaciones políticas y militares podían ser necesarias y se pusieron a su disposición fondos saneados de que no disponía aquí el capitán general. Se le proveyó de armamento con grandes sacrificios. La división debe emprender su marcha hasta Huatacondo, a más tardar hasta fines del presente mes. Campero sabía que esas órdenes eran materialmente imposibles de ser cumplidas y no resolvían ni en una mínima parte los problemas que planteaba al presidente y a su ministro. ¿Cómo exigir la inmediata salida de esta división si aún no está completo el abrigo de la tropa? ¿Ni se cuenta con las recuas para el traslado de los víbres y forrajes de San Cristóbal adelante? ¿Y lo que es más necesario aún, las municiones? Concediendo que pudiéramos ponernos en San Cristóbal, ¿qué haríamos después? ¿Esperar allí y consumiendo nuestros recursos? En tal caso, no vale la pena salir porque es menester convencerse que los 10 días de camino de San Cristóbal a Huatacondo hay que hacerlos en pleno desierto y para ello necesitamos recuas que trasladen los víveres y forrajes precisos para cada jornada y además las municiones. O la división recibía los abastecimientos que tan urgentemente requería o no podría moverse, so pena de agotarse y diezmarse tanto o más que enfrentando al enemigo en combate. Pero las cosas no hacían sino comenzar, pues el general Campero sucumbió ante las exigencias que se le hacían y en la conciencia de que procedía mal y de que sacrificaría inútilmente a la tropa ordenó la salida de la división de Cotagaita a San Cristóbal. ¿Acaso quería salvar su propia responsabilidad ante la historia y con ello poner su reputación a buen recaudo? Así comenzó la tragedia de la división perdida durante la guerra del pacífico. Y en el próximo video desandaremos esa epopeya.